Estos videos desmentirían la versión del comandante en retiro de la policía Nilo Jurado Márquez y de su esposa, la suboficial en retiro de la referida institución Yolanda Espinosa Polix, quienes denunciaron que fueron agredidos durante una intervención a cargo de dos agentes de la comisaría de Huanchaco, José González Carrera y Álvaro Zabaleta Paredes. Era sábado por la noche y la camioneta de los ex agentes policiales fue intervenida por realizar maniobras temerarias. La intervención fue registrada por las cámaras de un patrullero. Desconociendo ello, la pareja acusó a los efectivos de haberlos agredido, sin embargo, en imágenes se aprecia que la mujer cae sola al suelo. Otro hecho que pone en tela de juicio el proceder de la pareja es que sentaron la denuncia en la comisaría de la mujer, en donde uno de los encargados sería ex-alumno de la academia de su propiedad e incluso los llama padrinos en sus publicaciones de Facebook. Nilo Gonzalo y Yolanda Espinosa insisten en que fueron víctimas de abuso de autoridad por parte de los referidos suboficiales. Incluso la prueba de dosaje tílico habría salido negativo. El caso es investigado por inspectoría.